Bueno, este es nuestro bloque final ya de nuestro programa y vamos a presentar la siguiente nota. Estuvimos hace un par de semanas en el Autódromo Hermano Rodríguez en México probando el nuevo Porsche 911, el 992. En lanzamiento para la prensa latinoamericana, estuvimos en México y esto es un poquito de lo que hicimos con este grandioso auto en ese magnífico escenario como el Autódromo Hermano Rodríguez. Hola amigos de Mundo Mutualizado de Costa Rica. Estamos en el emblemático Hermanos Rodríguez, el Autódromo en México, en donde estamos probando la octava generación de nuestro nuevo Porsche 911. Les voy a platicar un poco acerca de los cambios principales que presenta esta nueva generación. Vamos a empezar con la parte exterior y con el frente específicamente. Algo que es muy importante es que los diseñadores tienen que buscar mantener el código genético de nuestro auto pero que se identifique como una nueva generación. En este caso, las salpicaderas son más altas que el capó y esto ayuda a que el auto se vea visualmente más ancho y por lo tanto más deportivo. Esa es característica del código genético de todos los vehículos Porsche. Algo que es específico de esta generación son las líneas del capó que hace una referencia a las primeras generaciones de 911 igual que estas dos líneas, manteniendo y dando un poco de amor a estas primeras generaciones. Otra característica 100% típica de nuestros autos es la parrilla o toda la toma de aire inferior. Al ser de un solo color y negra, hace que el auto se vea también mucho más ancho y más deportivo. Ahora, estas rejillas que ven aquí se pueden abrir y cerrar. Esto nos ayuda a que a ciertas velocidades, al momento de cerrarse, se disminuya la resistencia al viento y altas velocidades se abren para tener un mayor enfriamiento del vehículo. Estas son algunas de las características de la parte frontal, adicional a los faros de cuatro LEDs, lo cual nos permite mantener el código genético de nuestra marca. Acompáñenme a verlo de lado. Característica típica de todos los modelos 911 es esta línea dinámica que llega hasta la parte trasera en conjunto con las ventanas. Eso es código genético de nuestra marca. Novedades son las manijas, ahora son completamente rediseñadas, los espejos laterales y una característica específica para la pista son los neumáticos y las llantas. Tenemos RIN 21 en la parte trasera y RIN 20 en la parte delantera. ¿Esto para qué nos sirve? Al momento de arrancar, todo el peso del vehículo se va hacia atrás. Al tener una llanta muy ancha y muy grande en la parte trasera, nos ayuda a tener una gran tracción y sobre todo una gran aceleración. Este vehículo de 0 a 100 hace 3.4 segundos y tiene 450 caballos. Pura sonrisa al momento de conducirse. Los invito a que vean la parte trasera del auto. Aquí también tenemos un cambio radical en el diseño. Primero que nada, las tomas de aire ahora son diagonales en lugar de horizontales y en conjunto con la ventana trasera aparentan una sola pieza. Dato muy interesante, también es la óptica trasera, la cual va desde un costado hasta el otro costado del auto y las letras tridimensionales de Porsche. Y en conjunto con el carenado trasero, mantienen dos cosas principales. Una, sigue siendo un 911, pero dos, se distingue a kilómetros que es la nueva generación. Y el último dato, padrísimo. Si contamos estas rejillas, las luces de freno simulan un 11. Y tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, once. Entonces, hay detalles típicos de 911 en todo nuestro vehículo. No, 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 no. Armando, ahora estamos en el interior del nuevo 911 y este tiene una tecnología muy interesante. Heredada del Porsche Panamera, tenemos un sistema que se llama Porsche Advanced Cockpit. Este integra tres sistemas. El primero es la consola central ascendente. Esta consola central ascendente tiene una tecnología que se llama Direct Touch Control. Cuando nosotros presionamos un botón, se siente una respuesta táctil. Esto nos ayuda al momento que vamos manejando, no nos tenemos que distraer para saber que activamos una función. Una segunda parte es la pantalla de 10.9 pulgadas, en la cual cada usuario decide precisamente qué información ver. Y lo más importante, esta pantalla se puede ir personalizando de acuerdo a los gustos del cliente. El usuario decide qué información ir viendo. Y la tercera cosa que incluye Porsche Advanced Cockpit es nuestro cuadro de instrumentos. El cuadro de instrumentos tiene dos pantallas de 7 pulgadas, en las cuales podemos ir viendo las diferentes informaciones. Pero hay una característica muy importante. Se mantiene el cuenta revoluciones analógico. Porque lo más importante cuando estamos en el hábitat natural del 911 son las revoluciones del motor. Entonces, cuando estamos llegando al final de la recta o acelerando, es más importante las revoluciones que la velocidad. Entonces, como dato padre, este auto llega hasta 308 kilómetros por hora. Y ustedes ya tuvieron la oportunidad de probarlo en la carretera a Puebla y de regreso. Y es un auto que nos sirve para la pista, pero también nos sirve para el día a día. Un último punto que quiero platicarles es la orientación del tablero. Toda la orientación de la información en el tablero ahora está en forma horizontal, nuevamente haciendo alusión a las primeras generaciones de 911. Y hablando de personalización, cuando nosotros presionamos este botón analógico, por más de dos segundos, le podemos asignar diferentes funciones. A mí una de las que más me gusta es el sistema de escape deportivo. ¿Qué va a pasar? Cada vez que yo presione ese botón, el sistema de escape deportivo se activará. Vean, vamos a encender el auto. Y el sonido de nuestro auto es espectacular. Amigos de Costa Rica, les mandamos un saludo desde México. Mi nombre es Roberto Solárez. La próxima semana les voy a presentar lo que fue mi test drive ahí en México con el 911, el nuevo 992.